Hola amigos de Espacio Público me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, escritora, especialista en constelaciones familiares y en técnicas religiosas. Hoy estoy de nuevo en Espacio Público para hablar de un tema apasionante. ¿El amor es para toda la vida? Esta es la gran pregunta. El deseo de todo ser humano es amar y ser amado. Pero claro, tenemos la fantasía de que el amor va a durar para toda la vida y esto no es real. La gente piensa en un amor romántico. Este amor romántico está muy potenciado por los cuentos de hadas, donde dos personas se casan y son felices para toda la vida. Fueron felices y comieron felices. También está muy potenciado por el cine de Hollywood, donde nos ha vendido durante años el amor romántico. Esto está en nuestro inconsciente colectivo y en el fondo, todas las personas esperan que sea así. Que a lo mejor puede haber dificultades al principio de la relación, pero una vez que ya son pareja y sobre todo a través del matrimonio, van a ser felices para toda la vida. Esto no es así. ¿Por qué? Porque las relaciones de pareja tienen diferentes fases. La primera fase es la fase del amor romántico, la luna de miel. ¿Qué ocurre aquí? Que lo principal es que hay una idealización de la otra persona. Relativizamos todas aquellas cosas que no nos gustan y cada persona va a mostrar la mejor versión de sí misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto dura un tiempo. Entonces la frase sería un poco decir, me gustas, pero no te veo. Porque realmente es una fase ciega, donde no llegamos a ver a la otra persona, pero es una fase que hay que vivir porque realmente es maravillosa y también nos gusta la versión de nosotros mismos cuando estamos enamorados. Pero esto dura un tiempo. Después de eso, pasa la siguiente fase, donde ya empezamos a ver a la otra persona. Y la frase sería, ahora te veo, me gustas menos, pero aún así te elijo. La segunda parte, donde cae el mito. Donde de repente nos damos cuenta que nuestra pareja es un ser humano con virtudes y defectos. Es más, en muchos casos, aquellas cosas que nos habían gustado tanto de la otra persona, de repente es lo que ya no podemos soportar. Si nos gustaba que fuera muy gracioso, muy graciosa, ya estamos cansados incluso de sus chistes y de sus bromas. Esta es una fase que es necesario trascender, porque el amor supone esfuerzo, constancia y voluntad. Una vez pasada esta fase, empecemos a ver ya a la otra persona tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Y ahí ya es una lección desde el corazón y desde la cabeza. Nos gusta, conocemos sus defectos y aceptamos a la otra persona tal y como es. Hay una persona que me decía, me he casado cuatro veces pero con la misma persona. Y esto es muy real. En un principio de la relación, tú eres una persona y tu pareja es otra. La pareja va evolucionando a lo largo del tiempo, van cambiando los intereses, los valores que tiene cada persona y esto tiene que haber de nuevo una revisión de la relación de pareja. Cuando se llega a esto y se superan estas crisis, la relación de pareja siempre, siempre se fortalece. Por supuesto que existe el amor para toda la vida, pero es a base de constancia, esfuerzo, comunicación y voluntad de querer seguir juntos y construir un futuro en común. Bueno, me despido de todos vosotros. Soy Lola de Miguel Campos. Podéis consultar mi página web lodademiguelcampos.com y también solicitar a través de la web o de mi WhatsApp una sesión individual online. Hasta nuevo encuentro en el espacio público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!